¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ya ven! ¡Ha morido! ¡Buenas! ¡Papuchita! Mira, a ver, aquí han sacado aquí han sacado a la gente, ya evacuaron. Y mira, a ver, había subido más todavía el nivel. ¡Sí, llegaba hasta aquí! ¡Papuchita! ¡Ay no, qué tristeza! ¿Sabes dónde está más hundido? Más inundado. Al fondo, ajá. La casita es aquella montón. Y así van a dormir ellos. Pues sí. Mira hasta dónde le llega. Arriba la rodilla. Ah, es que es lo malo, que si esto no para, porque supuestamente está el viernes, por lo menos. Viernes, sábado. Hay una mujer que es la murrayera. ¿Ah? ¿Murrayera? Sí. Y hay embarazadas ahí también. ¿Aquí? Por allá. No sé si la sacaron aquí, pero... No, que es la murrayera. No, que es la murrayera, me dice la nadie. No, que sea nano. Sigamos, a ver cómo. Vamos a sacar las redes. Ah, no. No sé si, pero como a veces no depende de uno, uno dice inconscientemente. Ah. Pues sí, Dios sabe el control de todo. Porque ayer me dice una señora, porque como hoy soy medio Uber, o sea, porque mi primo me manda a trabajar. ¿Memo Uber personal? Yo soy privada. Ah, ok. ¿Privada? Ajá. Pero no personal. Mi primo, ajá. Mi primo, ajá. Mi primo me mandó a trabajar, y una señora íbamos... Te mandó a un viaje. Me mandó un viaje. Ajá. Íbamos teniendo pláticas de señora. Y mira, a ver, y cuando te mandan así a voz de conductora, la gente no tiene como desconfianza. No, porque primero mi primo les... Tu currículum, ¿no? Tu currículum. Ajá. Y cuando te mandan así a voz de conductora, la gente no tiene como desconfianza. Y siempre dice, tiene licencia, le dice, licencia pesada, le dice. Ah, con eso. Como que me eleva hasta arriba. Con eso, saluda. Ah, con eso, saluda. Ah, bueno. Es la carta de presentación. Ajá. Y mi licencia pesada. Aunque la cuestión sea otra. Sí. No, ya se fue la constructora. Ahí vienen evacuando. Ahí aprendió. No, pero no es el... ¿Cómo se llamaba? El Chelespina. El Chelespina. Sí. ¿Está con todo, va? Sí. ¿Ya bajó el nivel, va? Ya bajó. Ya bajó, va? Ya bajó un poquito. Estaba más todavía. Sí. ¿Y ahí está evacuando? No, nosotros. Ahí vivimos al final, pero nos vamos un rato porque estamos llenos. Sí. Estamos llenos, tenemos todas las cosas arriba. Un poco llenos. ¿Y a la gente la han llevado para una iglesia, dicen? Sí, allá donde nosotros nos cogeamos. Ok. Sí. Sí. Antes de la iglesia, ustedes. Ajá. No, es la iglesia que está al fondo. ¿Ya les trajeron ayuda? Pues la verdad, no. No, no. Sería bueno pasar. Sería bueno. ¿Cuántas familias tienen? Pues allá hay como cuatro. Con nosotros como cuatro. Ah, pues si no es mucho. Ajá. ¿Cómo se puede llenar esto? Como a las siete de la mañana. A las siete de la mañana. ¿De el sol venía para arriba o le dio tiempo? Casi no dio tiempo. Rápido llenó. Ajá. Es que fue fuerte la lluvia de esa hora. Como que creciente bajó por aquí porque no dio tiempo. Vimos sol. Ajá. Bueno. El sol lo llenó. Ahí pasamos por ahí un ratito. Va, va. Ahí está majón. Ahí está majón. Ahí está majón. Ay, no me da miedo. ¿Van los cocodrilos? No. Sí, ahí. Lagartos. Ahí le dicen un señor que es bravo. Que le digan el lagarto. Voy a ponerle mi teléfono porque aquí me llega el agua. Míreme. Cae usted diciendo lagarto y aquí le dicen un señor así. Y es bravo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Que le dicen lagarto. Hoy sale mejor dormir en una masa pero más alto. Tal vez te cae en un rayo. No, porque no está ahorita tú. Tal vez te cae en palo. En palo si lo puedes doblarla. Sí. No recita la gente. ¿De qué? Fíjate que como yo desde las seis de la mañana ando grabando. No me doy. Ajá. Ni sé. Ni sé. Ni sabe que no es aquí él. No, y como mi mamá. Imagínate. Imagínate que es difícil hacer que en la noche pase algo así. Y los niños. Te no pude reproducción apeta de los niños. Sí. Estoy por eso los niños adentro. Está soloели la cerámica. Mirá, a ver la bicicleta. La bicicleta. Ahí arriba. what else? Dájelo a alguien ahí, una gente que lo haga. No he vestido en la bolula, güey. Ve la bolula, güey. – Кар Ин Wisla, favourite. tiene uva de la perda si si le echan hielo de la cámara se abría la puerta no hay agorista no se lo relacionaron dejadelo no se va posiblemente esta feo la situación y el que tiene esta saliendo esta saliendo este es el callejón que dice que esta mas hondo este es el callejón ahorita esta el trabajo a los que rían la grama o los arbolitos y plantas ha perdido porque tanta lluvia ah claro si le andaba regando de la mañana oye loco esta perra esta situación la grama de la vez si me dejamos de vacunar me dijo la rego ahora mira asi como la gente que vive asi en las casitas de venita y se llega a mojar con el tiempo cuando ella le llega a pegar sol ya se pudre ah si es cierto mas que esta sota bastante va y se pudre tan rápido si si esta feo la situación cuando no se ya bajó bastante mira el niño como esta ya el niño como esta pobrecita eso es bien triste va a ver a las familias con sus niños y todo eso fíjate que yo me siento un poco apenado fíjate me siento asi porque como que solo demetidos o porque pueden pensar o o porque ahorita vamos a una aventura tambien a punchar aqui podemos pasar ahi estas tu a la normal 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 por eso es de mi mamá por parte de mi mamá por parte de mi mamá y서 por parte de mi mamá le estoy preguntando que si ya no vivian y ella dice que no que solo mi wrote ahi o ahi no se ahorita ya se puede hacer que no es nada Si esu no llegaba el agua terrible la señora de la tiendita la evacuaron porque ahí está una muchacha que estaba embarazada creo pero está tiernito pobrecita, eso es lo difícil también y la otra muchacha de más adentro si, siempre se ha llenado pero no el acceso como ahora ahora se sobrepasó es que nunca, casi 12 horas desde las 2 de la mañana está lloviendo desde las 2 de la mañana que comenzó el aguaje y no ha llovido, hacía caer gotitas hasta temblaban las láminas ya me imagino y aquí ha colapsado, me imagino que también colapsó el estero y la mayoría de casas son de madera más que todo, se apudre rápido la madera y más por allá estamos y por allá está si, hasta que ya aquí ya se cose y todo esto estaba lleno pero estamos esperando porque como va a estar la marea de la noche es cierto la marea de la noche viene más y a esperarla porque si se duerme y lo otro que tampoco uno ha terminado si esto está el viernes el lunes va a llegar pero antes dicen que hay una iglesia hasta el lunes la mayoría de gente que tienen hijos lo han llevado para la iglesia y en la iglesia de Dios dicen que hay una iglesia que difícil emocionante deberían de andar aquí ¿cuántas familias evacuaron? o sea, aquí lo que han hecho es llevar a todos los niños la mayoría de niños los ancianos los ancianitos los que están recién criando los que necesitan y todos aquí estamos esperando ya va a comenzar el llenante ah, eso falta también el llenante más todavía pero vuelve a subir el nivel del agua el llenante ahorita el estero está y empuja el agua de nuevo y la mala de la lluvia hace el volumen más o sea, es como cuando el mar baja pero ya cuando dice llenar vuelve y fuera que sube igual como estaba no se sabe si, llueve más peor si, te da cuidado te llamas recién en vez de decir la voy a ir a rescatar estoy hablando de rescatar hablando de rescatar si, en mi sin duda me tiene que ir a sacar ah, va y ahí tienes la otra casa ve, rápido ve ahí tienes la otra casa te vas rápido así va no, pero que tal necesito lancha ustedes tienen que tener un baño ah, yo oí la ¿qué dice la gente? ¿qué dice? da permiso que Dios ha hecho a quien le iba mira como le miro el pelo desde la cabeza y dice me acordé de la de Wendy cuando llego al canal no, está malo con la colita esa ay, pobrecito mírame ¿todo bien por aquí? con la colita esa con la colita-la a la colita-la